Hola, soy David Archibay, asesor comercial en Caetano Móvil. Para los que aún no los conozcáis, tenemos dos concesionarios en Madrid y uno en Rivas. Y hoy os vamos a presentar el Kia Proced, nuestro modelo más deportivo. En este caso, en este modelo en concreto, es un motor 1.400 turbo que nos da 140 caballos. Además, acompañado de un cambio automático de doble embrague, también conocido como DEF. ¡Suscríbete al canal! Si buscas el Kia C más innovador y versátil, el nuevo Kia Proced es para ti. Este modelo parte de la plataforma del Z5 Puertas, manteniendo la misma anchura, aunque con más longitud, conserva el espíritu deportivo característico del modelo estándar y lo lleva un paso más allá, gracias al refinado y sofisticado acabado de su diseño. Para más información sobre el Kia Proced, precios, acabados y motorizaciones, podéis consultar en nuestra página web www.caetanomubicentro.es o llamarnos a nuestro número de teléfono 915 338 501. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!